Esto ocurrió en el Jardín Clave de Sol, está ubicado en Guaymallén, no pudieron dictar clases porque los delincuentes ingresaron y robaron muchísimos elementos importantes que se utilizaban en ese lugar. El hecho ocurrió, según lo hemos visto en las cámaras, el día domingo en la madrugada, aproximadamente a las 2 y 10 de la mañana. De esta forma los delincuentes ingresaron al Jardín Clave de Sol por la medianera de la casa contigua, que estaría abandonada. Los delincuentes usaron el mástil de la bandera como escalera y comenzaron a revisar el jardín. Nos trajeron monitores de las salas, era prácticamente nuevo el equipamiento que teníamos, una PC completa de la subdirectora, de la vice directora, y bueno, después de la cocina se llevaron todos, nos llevaron hasta una escalera. Esperando suspendimos las actividades acá en el jardín para que viniera la fiscalía y tomara muestra, porque hay huellas por todos lados, en la pared donde se han descolgado, y la fiscalía decidió no venir. Desde el colegio informaron que por lo menos necesitarán unos 3 millones de pesos para reponer todo lo sustraído. Aseguran que denunciaron que vieron personas en la vivienda contigua, por donde ingresaron los delincuentes, pero aún así solo les dijeron que hagan la denuncia online. Hemos estado viendo los precios de los monitores, están rondando los 270 mil pesos cada uno de los que se llevaron, y la PC completa, que es con monitor y todo, cerca del millón de pesos una PC de escritorio. O sea, más los parlantes que valen 40, 50 mil pesos cada uno, y así todo, ¿no? Cuando estaba el efectivo aquí, le dicen que ustedes ven gente en la casa al lado, para que también viniese más efectivos policiales, la fiscalía, a ver si esas personas tenían algo que ver o no. Y bueno, sin embargo, esto se hizo a caso omiso. Sí, sí, no se vino, habiendo visto que había alguien adentro, porque se prendió un encendedor, y casualmente lo vimos desde la vereda, y no, no vinieron. Tras el robo, los directivos indicaron que viven nerviosos porque la zona se tornó muy insegura, y tanto padres como docentes sufren robos fuera del colegio. Mientras el equipo de Canal 9 recorría las instalaciones para ver los daños, los niños del jardín relataron que ahora tenían miedo de los ladrones. Hicimos un mensaje por WhatsApp a todos los padres de que se tomaba esa actitud para que justamente no se alterara el lugar, y eso se transmite a los niños. El niño va viendo cosas que, aparte, algunos, muchos viven en su vida cotidiana, ¿no? Anoche ya fue una noche con dormir a medias, así que bueno, te afecta en todo sentido, no solamente en lo económico. Ya te cambia el chip, te pone en otra sintonía.